La instalación de comerciantes los días de tianguis continúa a pesar de la caída abundante de ceniza, pero con ciertas restricciones, sobre todo para los vendedores de comida. Erick Carrión López, director de Industria y Comercio Municipal, comentó que por indicaciones de la presidenta se va a permitir la instalación de los tianguis los días ya establecidos, sin embargo sí tendrán que aceptar ciertas restricciones y limitantes a fin de que se cuide el tema de salud y organización. Se permitirá la instalación siempre y cuando cuenten con manteado o techado. Se prohíbe la venta de alimentos que se preparen al aire libre, así como bebidas. Se le pide que respeten rampas, espacios y banquetas, así como el uso obligatorio de cubrebocas y gogles. También el ayuntamiento emitió un comunicado para que por medio de este se informe a la población en general cuáles son las comunidades que tienen prioridad en caso de una evacuación. El funcionario comentó que de preferencia la comida callejera no se debe consumir en estos momentos por la caída de ceniza. Mira, hasta el momento todo continúa con normalidad, sin embargo desde el día sábado nos encontramos la dirección de industria y comercio y sus inspectores realizando recorridos en todas las calles de la colonia Álvaro Obregón, precisamente para que todos los comerciantes que realizan o preparan alimentos o venden alimentos tapen correctamente lo mejor posible su mercancía y así puedan garantizar, pues este, dar una venta de un producto en buenas condiciones, no contaminado por la ceniza volcánica. Entonces en ese sentido hemos estado realizando recorridos y pues ahora sí que invitando a los comerciantes a hacer lo más correcto posible el cuidado de los alimentos. ¿De cuántos puestos hablamos que se dedican a los alimentos? Mira, en un día de tianguis aproximadamente son 400, 400 preparadores de alimentos en sus diversas modalidades, desde los tacos placeros, los tamales, las memelas, las carnitas, hay varias cuestiones, varios derivados, sin embargo ya hemos hecho desde este día sábado la invitación a cada uno de los comerciantes. ¿Crees que porque se ha cerrado el tianguis de San Martín Texmelucan pudieran llegar más a Tlixco? ¿Hay posibilidades? No creo, por las condiciones que estamos pasando, realmente no estamos como en las mejores condiciones para que eso pudiera suceder, si ustedes pueden visualizar alrededor. Últimamente también el comercio ha bajado un poco en ese sentido, muchos han preferido también no salir, por ejemplo gente que vende ropa, que vende artículos que saben perfectamente que no van a vender o que solo van a exponer sus propios productos en estas condiciones, están tratando de evitarlo. Nosotros también le hacemos un llamado a la población, sí les queremos solicitar que traten de consumir lo menos posible los productos preparados en la calle, es decir expuestos al ambiente, que traten de consumirlo por ahora lo menos posible y sí invitar a todos los atlisquenses, a todas las atlisquenses, precisamente a enjuagar correctamente los productos que adquieran en el tianguis municipal, llegar a casa y realizar como tal el lavado correcto de frutas, legumes y demás, para evitar cualquier tipo de reacción, digamoslo así. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.